La canoa avanza suavemente, impulsada por el remo cauteloso del pescador, que no quiere espantar a sus presas. El agua se abre en pequeñas ondas que se extinguen a los pocos metros. El grito de un paucar, una burbuja sonora que cruza la lentitud del aire, rompe el silencio, pero no la calma del lago. Es el amanecer y la selva se despereza entre nubes algodonosas y retazos de un azul todavía pálido. El pescador, blan del arpón, quizás ha visto la silueta de un zúngaro deslizarse unos centímetros bajo la superficie, pero su brazo no completa el movimiento, porque en ese instante suena una campana. Es un tañido lejano, una sombra de sonido que brota de la profundidad. Es un repique triste, como las risas y conversaciones fantasmales que empiezan a aflorar, como los disparos y relinchos que se unen al coro. El pescador espera, no tiene miedo, pero sí curiosidad y también pena por esas vidas que no pueden manifestarse sino en forma de vibraciones, de ecos, de repentinos soplos. Su mirada está fija en el centro del lago. Nunca lo ha visto, pero ahora espera verlo surgir con sus crines al viento, con sus ojos desorbitados con la furia de no haber disfrutado un poco más de los goces terrenos. Se dirigirá a la orilla, trotará unos metros, relinchará y volverá a sumergirse en su reino líquido y espectral. Y así, ahí está. En medio de un lento remolino, empieza a asomar una recia cabeza, un cuello sobre el que se derrama la exuberancia, de unas crisis inmaculadas, la esbeltez de un torso, la elegancia de unas patas que lo sostienen sobre las aguas, como si éstas fueran suelo firme. El caballo es el único de esos seres desaparecidos que se materializa en imagen, el que da fe de una existencia que se niega a morir. El pescador lo mira embelezado, por un momento deslumbrado por su blancura, olvida la historia que tantas veces le contaron. Una historia que ocurrió cuando ni siquiera había nacido el abuelo de su abuelo, y el pueblo que hoy se halla junto a la laguna, aún no había sido fundado. Entonces, existía otro, más pequeño, habitado por ticunas, yaguas y algunos españoles extranjeros y mestizos. Vivían tranquilos, trabajando la tierra, pescando los ríos, cazando en la selva, acudiendo a la iglesia los domingos, bailando en las fiestas con alegría, hasta que un día, todo cambió. Nadie sabe por qué. Como un viento que sopla de repente con fuerza devastadora, la desgracia se abatió sobre sus pacíficos moradores. Dicen que todo empezó cuando alguien invitó a todo el pueblo a la celebración de sus cumpleaños. Comieron y bebieron hasta caer rendidos, y cuando despertaron, eran otros. Fue el demonio que aprovechó un descuido y se metió en sus cuerpos y robó sus almas. Quizás. También puede ser que, revelándose contra una vida demasiado ordenada, cansados de ser buenos, decidieran probar lo contrario, y ya no pudieron retroceder. Quizás. El caso es que a partir de ese día cometieron todo tipo de excesos, emborrachándose, abandonando el trabajo, yendo no solo contra las leyes de Dios, sino de la naturaleza. El cura que intentó reconducirlos hacia el bien fue maltratado. La iglesia se convirtió en chiquero, y en lugar de perdición, hombres y mujeres andaban desnudos. Al poco tiempo, el pueblo estaba irreconocible. Solo Antonio Marichín y su familia no participaban de los desmanes. Vivían en su chacra, trabajando como antes, alejados de sus antiguos vecinos y temerosos de que tantos excesos acarreasen consecuencias funestas. A él, que era su amigo, se dirigió el cura antes de marcharse expulsado del pueblo. A ti te respetan, le dijo. Aconsejales, no dejes que se pierdan en el pecado. Haz la obra que yo no pude realizar, le dijo así el cura. Antonio se lo prometió. Pero todo fue inútil. Como un predicador, había ido casa por casa, una y otra vez, procurando que entraran en razón. Y solo recibió burlas e insultos por respuesta. Los habitantes del pueblo habían decidido perseverar en sus vicios, y ninguna fuerza humana iba a convencerlos de que cambiaran. Después de meses de intentarlo, Antonio Marichín se dio al fin por vencido. Una tarde, mientras estaba orando, tocaron la puerta. Un anciano de barba blanca lo saludó por su nombre. Antonio no lo conocía y le preguntó quién era, pero el visitante se limitó a darle un mensaje. Dios ha decidido a darle una última oportunidad a esta gente perdida. ve mañana a la plaza y avísales. Si no vuelven a la senda del bien, el pueblo será destruido esa misma noche. tú aléjate con tu familia a un lugar más alto. Son los únicos justos y Dios velará por ustedes. Antes de que Antonio pudiera reaccionar, el anciano desapareció entre los árboles. Marichín, aún sabiendo que nada lograría, cumplió con el encargo y una vez más, los pobladores se rieron de él e incluso lo amenazaron. Esa tarde, el cielo se nubló y las nubes espesas y negras bajaron hasta casi tocar los techos de las casas. Una tormenta de rayos precedió y luego acompañó al diluvio. A la luz de los relámpagos se podían ver las siluetas de los que trataban de huir del agua, que no solo venía de arriba, sino que mientras la tierra se rajaba y un día brotaba de las profundidades. Las casas eran engullidas por las grietas y con ellas los animales y la gente, los gritos de horror ensordecidos por los truenos quedaban como gestos mudos y grotescos. Al día siguiente, Antonio Marichín y su familia donde había estado el pueblo. ahora una inmensa laguna reflejaba un cielo sereno. Antonio elevó una oración por las almas de los que se habían ido y dispuso continuar la vida. con el tiempo sus hijos construyeron otras casas y los forasteros se fueron asentando junto a ellos y el pueblo creció y prosperó. Antonio contaba a todo el que quisiera oírle lo que había sucedido y esa memoria se fue transmitiendo generación tras generación. una memoria que confirman los que han oído las conversaciones risas llantos disparos y el tañer de una campana que brotan de la profundidad y aquellos como el pescador han visto al caballo en cuyo honor han bautizado al nuevo pueblo como caballo cocha. El pescador baja el arpón y sigue contemplando al animal. Este se encabrita relincha y luego ignorando al hombre se encamina al agua trotando trotando llega al centro del lago y empieza a hundirse. Las ondas se cierran sobre él y las voces dejan de oírse. En el silencio el pescador medita. Un estremecimiento lo sacude. Es la brisa fría del amanecer o quizás sean las reverberaciones de las vidas que fueron y que quieren seguir siendo. Caballo cocha es una ciudad peruana capital del distrito de Ramón Castilla y a la vez de la provincia de Mariscal Ramón Castilla en el departamento de Loreto. Se encuentra en el noreste del país sobre la orilla derecha del río Amazonas en la quebrada del mismo nombre Caballo cocha muy cerca del trapecio amazónico. y queridos amigos de cuentos de la choza el día de hoy queremos enviar algunos saludos un saludo para Oneida Núñez Morrobel en la República Dominicana un saludo para Ángel Roldán allá en Puerto Rico un saludito también para Miguel Maldonado y para Mari Gómez allá en Alabama Estados Unidos Nuestra amiga María Armas Pérez nos dice un saludo para mi hija Alondra allá en el Callao Lima Perú un saludo también para Marisabel Baquedano y su esposo Abraham allá en Honduras un saludo para nuestro amigo Luis Enrique Quispe Corzo y también para su adorada esposa Daisy María ellos este próximo 17 de noviembre estarán de aniversario cumpliendo 18 años de estar juntos muchas felicidades un saludo también para nuestra amiga Keller Carelia Ramos y para su abuelita Albertina Díaz saludos para nuestra amiga Lidia Ulloa para Alexander Contreras él nos dice también un saludo especial para mi esposa y mi hija Genesis en Maryland Estados Unidos un saludo para nuestra amiga Máxima Doralba Palencia y saludos para su nieto Felipe Salgado allá en Caucasia Antioquía Colombia allá en el Pedregal Arequipa saludos para Jack Cris y queridos amigos de cuentos de la choza no olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un me gusta y también compartir con los amigos a todos dios me los bendiga y hasta nuestra próxima historia chao chau